La noticia que les tengo, ay señores, qué belleza, es una delicia, me río muchísimo, me he reído tanto el día de hoy con esto, no se alcanzan a imaginar. Hugo Espina, líder taxista que apoyó la campaña de Petro, es sacado de la calle como un bulto de papa. Y es que señores, vamos a hablar de Hugo Espina, sí, el mismo líder de los taxistas que le hizo campaña a Gustavo Petro, que al día de hoy es tendencia a nivel nacional, porque está liderando un paro muy agresivo, porque el gobierno de Gustavo Petro no le ha querido parar bolas, no le ha querido prestar bolas, y está exigiendo la renuncia del señor Camargo, el ministro de Transportes, porque no le han cumplido con todas las promesas que le han hecho en los últimos meses. Y como el señor Espina y todo el gremio de transportes, o bueno, en su gran mayoría, viven de privilegios, porque eso es lo que pasa, viven de privilegios, y han querido que le sigan manteniendo dichos privilegios, y por el contrario, que le aumenten los privilegios, ya está gasolina con un precio diferencial, mientras a todo el pueblo colombiano nos toca pagar la gasolina más cara. Pues bueno, como le quedaron mal, como le han incumplido, pues ha entrado a hacer tremendo show mediático. Pero antes de mostrarle todo el show mediático, veamos lo que era el señor Hugo Espina hace un año, hace más de un año, diciendo lo siguiente. Hago esta pausa para recordarle a todos ustedes que todas las noches, desde las 8pm estoy en directo en mi canal de YouTube para hablar del panorama político en Colombia. Todos los escándalos del gobierno nefasto de Gustavo Petro los tratamos aquí, en vivo y en directo, así que suscríbanse y activen la campanita para que cada vez que esté en vivo les notifique. No siento más que continúe este pedazaco de video. Vamos a apoyar al doctor Gustavo Petro. Y sé que el doctor Gustavo Petro, así como respetó el ordenamiento legal y jurídico cuando fue sacado de la alcaldía, él acudió al ordenamiento legal y jurídico y a la Constitución Política Nacional para ser restablecido en el cargo. Bueno, ahí lo podemos ver defendiendo a Gustavo Petro y diciendo que va a apoyar al doctor Gustavo Petro. Pues bueno, tres doritos después, tres ricos doritos después. Bajo el gobierno de Gustavo Petro, este es el panorama del señor Hugo Ospina, líder de los taxistas. Ya está impartida la orden. Los taxistas del país y de Bogotá nos vamos a tomar la capital de la república. Nos pueden agredir, tranquilos, juntos listos. Ya tranquilos, juntos listos. Nos pueden hacer lo que quieran. No vamos a dejar llevar ningún carro. Nos van a masacrar ustedes como policías. Pero no nos vamos a dejar inmovilizarnos. No, vivos para él. Todo esto es bello. Todo esto es poético. Todo esto es precioso, señores. Muy precioso. Y les digo por qué. Porque así los petristas estén diciendo que quien les mandó el ESMAD fue el alcalde de Bogotá, Claudia López. Permítame decirle que una de las propuestas de campaña de Gustavo Petro era acabar con el ESMAD. Que cuando ellos llegaran a la presidencia, lo primero que iban a hacer era acabar con el ESMAD. Así que, señores, cada vez que un alcalde saca el ESMAD, es responsabilidad directa de Petro y de todos los que le votaron. Se lo merecen. Bien merecido. Son responsables. Así quieran lavarse las manos. Porque ustedes votaron por acabar con el ESMAD. Si ahorita un alcalde hace uso del ESMAD porque Petro lo perpetuó y lo sigue dejando allí, es por culpa de ustedes. Porque ustedes son unas perras sucias que se callan. Que se callan delante de Gustavo Petro para seguir con el cuentico del cambio. Pero son unas sucias que se dejan escupir en la cara. Mientras Gustavo Petro se le sigue burlando en la cara. Mientras todo este tipo de cosas pasan. Se lo tienen bien merecido. Y más Hugo Espina, que votó por Gustavo Petro. ¿Qué más esperaban? ¿Qué más esperaban, señores? Pero permítame que es que el mejor, el video, las imágenes referentes a esta, son mejores. Y me perdonarán si soy muy grosero. Pero es que ustedes no tienen otra palabra. Los petristas que al día de hoy siguen defendiendo a Gustavo Petro. Y que siguen diciendo, ay, no, es que eso es culpa de Claudia López. No, eso es culpa del alcalde que sacó el ESMAD. Pues es que el ESMAD está allí porque Petro así lo quiso. Bien, ustedes son culpables. Y son unas sucias baratas. Que se quedan calladas y no dicen absolutamente nada. No tienen criterio de nada. Pero aquí lo podemos ver muy bien relatado. Ustedes, los petristas. Que al día de hoy callan. Son como el Hugo Espina que vamos a ver en pantalla. Se lo merecen. Bueno, este es el Hugo Espina abrazando a Gustavo Petro, ¿no? Hace algunos meses. Hace más de un año. No, Petrico. El que va a llevar el cambio en Colombia. Bueno, tres doritos después. Tres doritos después. ¡No! Yo la verdad disfruto ver cómo gasean a Hugo Espina. Cómo le tiran puro gas lacrimógeno. Cómo lo cogen de aquí de la camisa y lo empiezan a ahorcar. O sea, es bello. Es precioso. Es precioso ese momento. Fueron tres doritos después. ¿Bien? Tres doritos después. Jejeje. De pasar de esto. Bien. De esto. A esto. A esto. Y estar la gente ya cogiendo de los ojos. Esta gente es increíble, mano. O sea, qué bello que existe el internet. Yo para esto pago el internet, señores. Para burlarme de todos los petristas arrepentidos o de los petristas a los que el gobierno de Gustavo Petro los trata mal. Esto es bello, ¿no? Mire, Hugo Espina en campaña y viviendo sabroso, ¿no? En campaña. Y aquí viviendo muy sabroso, ¿no? Mírenlo así. Ahorcándolo, ¿no? Cogiendo así el pescuezo y ahorcándolo, ¿no? Gracias, Petro. Viviendo muy sabroso. Gracias a Francia Márquez y a Gustavo Petro, ¿no? Todos, todas, todes podamos vivir sabroso en este país. La gente le sigue diciendo y le sigue restregando eso en la cara, ¿no? En el gobierno del cambio respetaremos la protesta, decían. Así terminó Hugo Espina viviendo sabroso. Volvamos a ver este video. Lo voy a colocar infinitamente en este video las veces que sean necesarios porque me he reído. Y si lo veo 30 veces, 30 veces me sigo riendo. ¡No! 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 O sea, verá, verá, a lo bien así el man quejándose porque lo están ahorcando. O sea, mientras le caigas lacrimones, o sea, Dios mío, esto es poesía. O sea, podría hacer un retrato con esto. En serio, compraría. Un retrato de Hugo Espina, sí. O sea, en este momento y lo colgaría en mi cuarto, en serio. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bello, ¿no? Esto es perfecto. Así le paga Petro al bruto ignorante que bien le sirve. Hugo Espina, líder taxista que apoyó la campaña de Petro, he sacado de la calle como un bulto de papa. 346 minutos más tarde Me perdonan, pero es que en serio Me he reído Una eternidad más tarde Me he reído de esto 20 mil veces, mano Y cada vez que he olvidado Vuelvo y me río Vuelvo y me río O sea, ¿ya he llorado? No voy a poder continuar el directo, mano Eso está muy chistoso Me he reído mucho con esto, mano O sea, en serio Ay, no Me dio hasta calor, mano Me dio hasta calor gracias a Hugo Espina Bueno, continuamos Líderes de los gremios de taxistas Se sientan en la vía hacia el aeropuerto El Dorado Para evitar que las grúas se lleven los vehículos Bueno, veamos a los petristas taxistas Que votaron por Gustavo Petro Creyendo que les iba a colocar paneles solares En el taxi, ¿no? Y allí en el centro a Hugo Espina, ¿no? Con el señor comandante de la policía de Bogotá Donde estábamos haciendo unas denuncias gravísimas Porque los policías de tránsito azules Están violando la ley Son unos policías que fueron reciclados Y destituidos de la policía de tránsito Y hoy la Secretaría de Guardia No, bravísimo Hugo Espina No, indignadísimo Indignado, ¿no? Pero se dejó convencer de este señor Del petro taxista Del petro de la mancha amarilla Recuerden que nosotros hemos visto Todas las facetas del Gustavo Petro, ¿no? Del petre manjín El que se colocó el pañuelo abortista Del petro obrero Del petro futbolista Del petro arquitecto, ¿no? Él hizo, mejor dicho Todas las facetas habidas Y por haber en campaña presidencial Y ahorita Y ahorita, pues como él también se La dio de taxista Pues los taxistas le votaron Pero la respuesta que ha recibido es esta ¡Péguenos! 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 Y ver a la gente Cogiéndose los ojos, ¿no? Después de que le hayan echado Gas lacrimógeno Es poético, mano En serio En serio Ay, Dios mío En serio Qué cosa Tan graciosa Que no se nos olvide, ¿no? Al Gustavo Petro Por allá El 6 de mayo del 2018 Prometiendo Esta vida y la otra Para todos los taxistas Diciéndoles lo siguiente La reforma del sistema de taxis Y corroborar Y corroborar de que eso Es acabar el ESMAD Es acabar el ESMAD No más ESMAD, ¿no? Como un bulto Como un bulto de papa En serio, es que esta vaina a mano Increíble Bueno, en la noche De este martes 24 de octubre El gremio de taxistas Ciudad Unió Y en medio de un plan Tortuga Bloqueó la avenida calle 26 Desde la avenida Ciudad de Cali Sentido Oriente-Occidente Con el fin de hacer un llamado Al gobierno Para que sean escuchadas Sus inconformidades Bueno, ya esta es como La quinta vez Que han exigido Que por favor Se sienten a dialogar con ellos Y el que termina pagando el pato Es la gente en Bogotá Es la gente que va a viajar Porque obstaculizaron el aeropuerto La gente de Soacha Porque fueron y obstaculizaron Soacha En este mismo sentido Uno de los líderes De este gremio de la capital Hugo Espina Hizo una polémica Invitación a sus colegas Y pidió bloquear la capital del país Hoy va a ser un detonante En este país Invito a los compañeros taxistas De la ciudad de Bogotá A que nos tomemos La capital de la república Dijo Ospina En medio de este bloqueo Hugo Espina Destacó Que este gobierno Estoy leyendo Y me acuerdo De Hugo Espina Siendo orca o no Hugo Espina Destacó Que este gremio Está afectado Por los policías De tránsito azules Que según él Atacan al gremio Bueno Esto ya lo vimos En el video Que les mostré anteriormente De momento Hugo Espina Dijo en diálogo con Semana Que la situación En la avenida calle 26 Se tornó complicada Puesto que uniformados De la policía Arrojaron gases lacrimógenos Para poder dispensar El bloque de taxistas Ya hay varios bloqueos En la ciudad Aún no sé los puntos Los compañeros vieron Que nos agredieron aquí Y están bloqueando A Severo En medio del ahogo Y de la tos Proca Y de la tos provocada Por los gases Ospina manifestó La situación se debe A la inacción Del ministerio De transporte ¿No? Puesto allí Por Gustavo Petro El presidente Le dio una orden Al ministerio De transporte Y es por la inacción Del ministerio Que los policías azules Están violando La ley en Bogotá Mientras Ospina Daba estas declaraciones Un grupo de taxistas Bloqueó el cruce De la avenida Azuba Con la avenida Ciudad de Cali ¿No? Aquí podemos ver Las imágenes Sí, efectivamente Bloqueos Bloqueos Por todos lados Hay trancones Por todos lados Así está La avenida Cali Totalmente trancada Pero solamente Es ahí En el cruce Porque Yendo hacia La 68 Yendo hacia La 68 Está normal Hacia la suba Está normal El bloqueo Es en el cruce Taxistas Se movilizarán Se movilizarán En contra del gobierno Este 25 de octubre O sea Hoy Piden la renuncia Del ministro de transporte William Camargo Este miércoles 25 de octubre El gremio Los taxistas Tiene programada Una nueva jornada De movilizaciones En contra De recientes decisiones Que ha tomado El gobierno nacional Y compromisos Que dicen Que no se han cumplido Desde la última vez Que se sentaron A conversar Hugo Espina Uno de los líderes De este gremio Le dijo a Semana Que tiene 4 puntos De concentración Para el caso De Bogotá Uno será La calle 170 Bueno Esto ya pasó En ese sentido Cada uno De los taxistas Podrá decidir Si sale a hacer El plan tortuga O si simplemente Deciden no sacar El taxi Los demás líderes Del gremio Se quedaron comprometidos Que tipo de actividad Van a realizar Si van a hacer Un plantón Si van a hacer Una marcha Si van a hacer Un bloqueo Eso ya lo definen Los directivos De los grupos De cada una De nuestras localidades Afirmó Espina Según dijo el líder Del gremio de taxistas En el país Están todos unidos En este propósito Y por eso Esperan una convocatoria De un 80% De los taxistas Apoyando estas marchas Espina calcula Que podrían ser Unos 40 mil taxistas De los 52 mil 400 que hay Del país Espina afirmó Que uno de los Principales reclamos En contra del gobierno Es que el presidente Gustavo Petro Les dijo hace un mes Que los ministros Que no cumplan Se andran del gobierno Por eso piden La renuncia Del ministro de transporte William Camargo Bueno Seguimos viendo Y continuamos Después de ver Estas imágenes Hugo Espina Dice lo siguiente Hoy mismo A las 8 y 3 De la noche O sea hace unas pocas horas Pedimos disculpas A la ciudadanía Secretario de gobierno Y la ineptitud De secretaría De inmovilidad Negaron el ingreso Nuestro a dicha reunión Nos tomaremos El aeropuerto Nuevamente esta noche O a la madrugada Llegaremos por miles O sea Siguen amenazando Porque pues No los quieren colocar No los quieren colocar Atención ¿No? Mientras tanto Pues las imágenes Son muy claras ¿No? Muy pero muy claras Dice Péguenos Péguenos Déjenos que nos agredan Déjenos que nos agredan Y después empieza Después empieza A apretar la cara Así Porque lo están ahorcando Y proceden A salir corriendo Después de que le echaron Gas lacrimógeno Ay Dios mío Lamentamos informar A los taxistas Que bloquean la 26 Que si esperan A Petro Gustavo Para que les dé la cara Deberían esperar Los días Porque está en China Paseando Y tratando De frenar el metro Para favorecer A Gustavo Bolívar Suponemos Nadie del gremio Votará por él Así es Esperamos que nadie Del gremio De taxistas Vaya a votar Por Gustavo Bolívar ¿No? Y por aquí salió Claudia López A tirarle a Hugo Spina Diciendo lo siguiente Nuevamente Hugo Spina Y sus taxistas Bloquean varios puntos De la ciudad Lo hacen porque Se sienten respaldados Políticamente Por sectores del petrismo Y candidatos En campaña Que los promueven Y les ofrecen Que no se ejercerá La autoridad De tránsito Ni de policía Exijo a la policía De Bogotá Cumplir con la Constitución Y la ley Ejercer su autoridad Y garantizar La movilidad Y tranquilidad De todos los bogotanos Bueno Echarán mano Mano Del ESMAD Que Petro No acabó ¿No? No acabó Y eso que quede claro Bueno señores Muchísimas gracias Por acompañarme Hasta este momento En el directo Les pido perdón Por haberme burlado Tanto De Hugo Spina En serio Me he burlado Tanto hoy De este señor Tanto Ay Dios mío Pero bueno Muchísimas gracias A todos los que se han Conectado Recuerden Dejar su me gusta Activar la campanita Suscribirse Al canal Bueno Todo lo que ya saben Recuerden que si me quieren Apoyar económicamente Ahí en pantalla Pueden ver mi Neki Y mi David Plata Si están por fuera Del país Si me quieren apoyar Económicamente Lo pueden hacer A través de Patreon O de Paypal Toda la información La pueden encontrar En la descripción Gracias por las personas Que me hacen Donaciones pequeñas A mí me llegan De 5 mil 10 mil 15 mil Hay gente que me envía Así mucho más 20 mil 30 mil Hay gente que me envía Hasta 50 mil Yo les agradezco Todo el apoyo Que me dan No importa lo pequeño Que sea A mí me ayuda A seguir trabajando Y a seguir luchando Por este país Y no depender De ningún político De ningún partido De ninguna organización Nada Nada Por eso aquí No me puedo burlar De absolutamente Todo el mundo Y puedo criticar Absolutamente Todo el mundo Mañana a las 9 de la noche Vamos a estar hablando De qué candidatos Hay que votar Ciudad por ciudad Bien A los candidatos A los que toca Darles el apoyo Vamos a hacerlo Ciudad por ciudad Y tendremos aquí Un invitado especial Así que los espero Mañana a las 9 de la noche Y bueno señores Antes de terminar Con este pedazaco De video Quisiera recordarle A todos ustedes Que pueden apoyar Este canal A través de Patreon Allí también Podrán recibir Muchos beneficios Como poder acceder A todas las lecturas Que hemos estado Realizando Todas las noches Y que al cabo De un tiempo Desaparecen De mi canal De Twitch Serán posteriormente Resubidas A mi canal De Patreon Así que allí Aparte de eso También podrán Tener contacto Directamente conmigo Entre otros Muchos beneficios Más Así que bueno señores Ahora sí No siento más Se cuidan